Gunther Gersow, maravilloso pintor mexicano de ascendencia húngaro-alemana, nacido en 1915. El gran maestro de la geometría, creador de espacios con planos justapuestos, pinturas enigmáticas y estructuras que semejan patios prehispánicos, escenografías vistas desde el firmamento o laberintos subterráneos. Una cosmología atrapada en fantásticas pinturas. Soy un pintor intuitivo. Me considero un pintor realista. Pinto paisajes del espíritu, de la mente. Es, pues, un realismo psicológico, una imagen de un estado de ánimo. Gersow fue multidisciplinar. Sobresalió como escenógrafo, guionista y diseñador en la industria cinematográfica, además de pintor y escultor. Formó parte del grupo de surrealistas refugiados que vivían en México y evolucionó al abstraccionismo geométrico con gran maestría. En mis cuadros estoy siempre yo y mis emociones. Vivió en Suiza parte de su adolescencia con su tío Hans Wallland, coleccionista y especialista en arte. Esa experiencia lo marcó. Gersow dominaba el color, el equilibrio, la forma, el vacío, la arquitectura del paisaje, las texturas y tersuras, la atmósfera, la emoción y el espíritu, la abstracción y la síntesis. Cuando empiezo un cuadro, sé por dónde quiero ir. Se inicia un proceso sobre el que no tengo control y se transforma en espíritu.